¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, está puesto en el orden del día la discusión de la toma de tierras que se ha implantado como debate en los grandes medios de comunicación, en el debate de la política, presionando sobre la justicia para que el tema se active, y es un tema que está estrechamente vinculado al desarrollo de la pobreza y a las necesidades que surgen con el tema de la pobreza, muy vinculado a la cuestión económica, a las necesidades económicas sociales insatisfechas por parte de la población, y la pobreza es un tema nuevo y es un tema viejo, y es un tema que está asociado a las insuficiencias en muchos planos. Entre otros, el tema de la vivienda. Cuando pensamos en vivienda hay que pensar en tierra, hay que pensar en territorio, hay que pensar en ocupación del territorio, y por eso decimos que son temas nuevos y temas viejos. Temas nuevos porque acontecen ahora, pero uno puede pensar en temas viejos porque puede pensar en otras ocupaciones de tierras en su momento, en la crisis del 2001, o en la crisis del 89, y si nos vamos más para atrás en la historia, nos vamos a encontrar con la ocupación de territorios en el surgimiento del país como tal. Porque cuando hablamos de Argentina, nos vamos a 1880. En 1880 es el momento en que se constituye el país integralmente, el país como tal, con la conquista del desierto, que todos sabemos que eso no era desierto porque ahí había pueblos originarios habitando esos territorios, había posesión de esos territorios. Por eso el tema de la tierra, el tema de la propiedad, es un tema clave, es un tema importante que está puesto en la discusión. Y los sectores hegemónicos en la Argentina, en el mundo, en este tiempo, no van a permitir que haya ocupaciones de tierras, como no van a permitir que haya ocupaciones sobre empresas. El caso paradigmático, emblemático, es Vicentín, en cuanto se dijo que se iba a intervenir y expropiar Vicentín, ahí hubo toda una campaña mediática, ideológica, en defensa de la propiedad privada. Propiedad privada que tiene rango constitucional, pero son muchos los derechos que están consagrados en la Constitución y bien vale la pena discutir cuáles de esos derechos son los que se defienden, cuáles no, cuáles son los que entran en contradicción. Y por eso decimos que cuando se discute el tema de toma de tierras, se discute el tema de la propiedad. Y la propiedad no es sólo la tierra rural que nos lleva a la conquista del desierto, sino también es la tierra urbana. Y piensen cómo está altamente concentrada la tierra urbana en los principales territorios de la urbanización en la Argentina, sea Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza. Las principales ciudades se han constituido en grandes proyectos inmobiliarios donde es imposible para la población más necesitada de vivienda resolver la tierra suficiente necesaria para una construcción habitable que resuelva la cotidianeidad de las familias empobrecidas. Por eso decimos que el tema Tomas está vinculado al tema pobreza, está vinculado al tema tierra y al tema de reestructuración de la población. Por eso, cuando ahora se acaba de terminar el debate con los bonistas, muchos hubiésemos querido que se suspendieran los pagos y se investigara la deuda. Pero bueno, se hizo el arreglo con los bonistas, ahora está el arreglo con el Fondo Monetario. Y está la discusión con el Fondo Monetario. Y el gobierno dice, vamos a plantear un déficit fiscal para el próximo año de 4,5% del PBI. Y el Fondo Monetario seguramente va a decir, no, 4,5% no. Tiene que ser menos, 3,5%, 2,5%, la cifra que el fondo diga. Y se va a generar todo un debate en torno a qué déficit fiscal tiene que tener la Argentina. Si el que propone el gobierno hoy, menos 4,5% o el que eventualmente proponga el Fondo Monetario Internacional. Bueno, uno podría plantear a la sociedad otro debate. ¿Qué tal si discutimos los recursos fiscales o financieros necesarios para resolver el tema de la vivienda? Para que no haya tomas con la utilización de tierras fiscales, por ejemplo, financiadas por el Estado, financiadas por el fisco. Que el fisco pueda comprar tierras privadas que no están en uso. Y si no están en uso, no tienen función social. Y que por lo tanto se puedan destinar para relocalizar población. Y que aquellos sectores que no tienen vivienda puedan resolver la vivienda. E incluso, junto con la vivienda, resolver la producción. Porque la producción, sobre todo la producción alimentaria, está asociada a tierras. Y se acaba de presentar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas. O si ustedes quieren, aporte solidario a las grandes fortunas. Y ahí se plantea una recaudación, al tipo de cambio actual, de unos 4.000 millones de dólares. Y tiene, como saben, 5 destinos posibles. Uno de esos 5 destinos es precisamente que el 15% de esa recaudación, algo así como 600 millones de dólares, se aplique a resolver necesidades de vivienda de poblaciones de barrios populares. Y hay un censo que alude a un poco más de 4 millones de personas viviendo en barriadas populares. Bueno, ahí hay una legislación en debate en el Congreso de la Nación. Ahí hay una potencialidad de presupuestos públicos en base a una recaudación pública para atender los problemas de vivienda. Lo que queremos señalar es que, al mismo tiempo que se discuten las tomas, habría que discutir las tomas asociadas al tema de la pobreza, al tema de la política poblacional, al tema de la política económica en términos globales. Y así como se discute con el FMI, discutir con el conjunto de la sociedad para dar una solución integral al déficit habitacional que hay en la Argentina. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!